Y ahora vamos a hablar de salud con la doctora Victoria de la Cruz. Doctora. Para nadie es un secreto que muchos niños tienen una malnutrición. Y lo veo, yo por lo menos doy testimonio de eso porque diariamente veo niños con problemas de nutrición, por sobre todo, a veces ignorancia de los mismos padres. Otras veces por la misma crisis que pueden tener, económica, que no pueden, que no, no, no eligen quizás los alimentos adecuados buscando siempre el más económico y probablemente el que menos nutrientes tiene. Entonces igual pasa cuando usted, aunque no lo quiera aceptar, dice, el niño no quiere comer, él no le gusta eso, él no acostumbra a comer esto. Y también el ejemplo que dan los padres o la rapidez con que andan, que prefieren salir de ellos rápido, no perder mucho tiempo y decir, bueno, si le gusta el arroz blanco nada más, pues arroz blanco es lo que hay. Porque el niño parece dominar la situación de la alimentación en la casa. O sea, que diríamos, son muchos casos diferentes los que se dan día a día, pero se refleja en la nutrición de los niños. La desnutrición o la malnutrición, porque a veces comen, pero no comen lo que en realidad tiene la, diríamos, la energía, lo que le va a dar la energía necesaria y produce entonces que tienen, diríamos, fallas multiorgánicas. O sea, todos los órganos van sintiendo esta disminución de los nutrientes. Por ejemplo, hablamos de que el niño puede perder peso o a lo mejor no está ganando peso a medida que va creciendo. O más adelante va a afectar su talla. O sea, usted va a ver que el niño no crece lo suficiente y es producto de esto. Entonces, es importante que sepan que el niño puede también tener problemas de rendimiento en la escuela, que es el que más afecta, el cognitivo. O sea, el niño no aprende, por más que usted lo obligue o le imponga, el niño probablemente no tiene el grado para aprender porque no está bien alimentado. Entonces, en los bebés también podemos ver que puede afectarse el desarrollo cerebral y el sistema nervioso central. Es obligatorio que cuando usted va chequeando el niño, la alimentación se supervise de manera continua, porque esto es lo que va a llevar al desarrollo. Entonces, los niños también con malnutrición tienen problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas de diarrea continuamente, tienen procesos diarreicos, porque no es tan fortalecido. Ese sistema, diríamos, el sistema digestivo está débil y por eso entonces hay todas esas infecciones recurrentes. Entonces, es como le digo, falla multiorgánica. Muchos órganos se van afectando por ese problema de la malnutrición. Entonces, es importante que sepan que la leche es obligatoria, que no se le quita a los niños, que no se le da de vez en cuando, que tienen que saber que si no le dan leche, tiene que haber un sustituto de la leche, yogur, queso, los derivados de la leche en caso de obligatorio. El niño que tenga intolerancia, hay también leche que sustituyen, pero es obligatorio. Hago hincapié porque hay padres que dicen, bueno, no le gusta la leche, no hay problema. No, la leche es importante para su crecimiento. Hablemos de también las habichuelas. Las habichuelas que tenemos día a día son importantes, pero no cuando es recién nacido, cuando es pequeñito, no. Cuando le corresponde más adelante, no comience a darle habichuelas sin ese niño haber desarrollado ese sistema digestivo. Entonces, es importante saber que también la habichuela es importante. Otro elemento barato, económico que hay es el huevo. No le cojan miedo que el huevo es malo. No, señor, el huevo es completo para la alimentación de los niños. Entonces, debe saber que la fruta, los vegetales, todo eso debe acompañar en la alimentación. Y como le digo, a veces los padres no le inculcan esto, no lo tienen como modelo, pero busque la forma de hacer que sea una alimentación completa, porque cada día estamos viendo niños con una malnutrición. A veces lo ven obeso y es falta, o sea, carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato. No tienen proteínas en esa alimentación. Ustedes ven un niño abofado y probablemente no está bien alimentado. Eso es parte de la malnutrición. Entonces, vamos a poner mucho hincapié en esto. Vamos a enseñar al que no sabe lo que tiene que hacer. Porque eso de té, de sopa, boba, de esos alimentos poco nutritivos, no son ideales para los niños. Entonces, el que sepa un poquito que oriente a las personas que tienen a veces ese problema en la casa. Porque muchas veces la abuelita, el vecino, le da consejos, pero a veces no ayudan. Entonces, es importante saber un poquito más de alimentación, de lo que necesita el niño para poder llevar una mejor nutrición. ¡Gracias! ¡Gracias!